¿Qué? Comer bien fuera de casa cuesta, ¿eh? Y si quieres que sea sano y además bien de precio... No te líes, chef. Nuevos menú completo de Floret. Pollo graseado, pasta, queso y fresca ensalada Floret. Nuevos menú completo de Floret. ¿Qué poco cuesta comer sano y completo? Con Floret. ¡Floret!